Hoy vamos a levantar las manos y proclamar la victoria. Un aplauso a Jesucristo que está vivo. Cristo tiene poder. Venga, un salto. Aleluya, aleluya, aleluya. No veo, no veo. No oigo, no oigo. Los que no pueden gritar aleluya es que todavía huelen a muerte. Entonces voy a gritar aleluya, aleluya. Ahora todos resucitaron. Qué maravilla, ¿no? Bueno, aplauso al pueblo vivo, al que alaba, al que glorifica el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. La alabanza tiene poder, amén. Ponme la mano en la cabeza. Baja, baja, baja la presencia del Señor. ¿No hace? Baja, baja, baja la presencia del Señor. ¿No hace? Con su mano salvele una palmada bien buena al vecino y dígale, es el Espíritu Santo que te está moviendo. Salvele una palmada bien fuerte, es el Espíritu Santo que te está moviendo. Falta que le hace. Oigan bien claro, diga, así y así pasó en Pentecostés. ¿En qué estamos? En Pentecostés. Así y así pasó en Pentecostés. Yo siento un fuego ardiente. ¿Qué me está quemando? Yo siento un fuego ardiente. ¿Quién me está quemando? ¿Quién me está quemando? ¿Quién me está quemando? Eso es lo que usted necesita hoy. Arder en el fuego del Espíritu Santo en este Pentecostés. Cristo tiene poder. Amén. Amén. Así que vamos con alabanza. Quiero que despiertes, resucites, porque hoy es un día para celebrar. Aplauso a Jesús. Vamos con la música. De buena gloria al Señor. Aplauso a Jesús. Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Bien fuerte a Jesús. Bien fuerte, bien fuerte. Bien fuerte, arriba. Vamos a tirar. Vamos allá. Grillo de público. Arriba las palmas. Grillo de público. Vamos allá. Baja, baja, baja la presencia del Señor. Es el cuerpo altible del Espíritu de Dios. Es una chispita que te aleja el corazón. Es una chispita que te aleja el corazón. Es una chispita que te aleja el corazón. Es el mismo santo, hermano, te aleja el corazón. Así así pasó, en 20 de los tres. 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 Baja, 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 baja la presencia del Señor. Es el cuerpo altible del Espíritu de Dios. Es una chispita que te aleja el corazón. Es una chispita que te aleja el corazón. Baja, baja, baja la presencia del Señor. Es el cuerpo altible del Espíritu de Dios. Es una chispita que te aleja el corazón. Es una chispita que te aleja el corazón. Es el cuerpo altible del Espíritu de Dios. ¡Viva el corazón! ¡Viva el corazón! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Un alboroto! ¡Adiós, palmas! ¡Venga, venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Rollo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Viva el victoria! ¡Eh! Yo siento un palmo ardiente. ¿Quién me está quemando? Yo siento un palmo ardiente. ¿Quién me está quemando? Yo siento un palmo ardiente. ¿Quién me está quemando? Yo siento un palmo ardiente. ¿Quién me está quemando? Yo siento un palmo ardiente. ¿Quién me está quemando? Yo siento un palmo ardiente. ¿Quién me está quemando? Te han sentido Te han sentido Vuelta, vuelta, vuelta La mujer es un grito de victoria Los hombres Venga Hey, hey, hey No lo oigo Hey, hey, hey No lo oigo No lo oigo No lo oigo Un grito de un grito Amén, amén, amén Amén, amén, amén Fluya, fluya Estoy mirando unos